Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video hoy, memes perfectamente cortados, creo que es lo que es el título, lleva mucho que no subo estos videos, pero es que a ver, son raros y son gringos, entonces lamentablemente te puedes encontrar cosas muy got o tengo que hacer mucho trabajo de traducción y la verdad es que no tengo muchas ganas y además estuve en el Conalep, obviamente inglés, no sé, no, no es broma, es canon, God Freddy fue al Conalep, brother, no está tan mal, hay mucha embarazada, pero te acostumbras. Dejando eso absolutamente de lado, espero que les vaya a gustar el video del día de hoy, recuerda dejar ese like y oye, seguimos con video diario, si ustedes siguen apoyando, dando like, yo sigo dando de mi parte, pero comparten el video, lo agradeceré mucho, vamos a darle que ya lo alargó mucho. ¿Por qué siento que va a ser una estupidez? Va a ser un grito. ¿Por qué gritaba, güey? El gatito, güey. Ok. ¿Qué cagada es lo que iba a ser en español, güey? Ahí viene el clip en español. Aún así queda muy bien, creo que en inglés no está bien. Están todos... Sí, a ver, que se pongan. ¡Ajá! ¡Ecuador! ¡Egien! ¡Esobador! ¡Speedland! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ajá! Es porque es de Fran... ¡Francia! Buena forma de... buen grito de guerra de Francia. Ok, Overwatch 2. ¡Ajá! Salve volando. ¡Gummy bear! ¡Gummy bear! Clásico. Ese lo he visto tantas veces. Una ex me hizo verla mucho. Ok. ¡Kathryn! ¡Oh! ¡Pure gatito! ¡Ay, Bob! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué, güey, Patricio? ¿Qué le pasaba? Ok. ¡Slow down, my friend! ¡I want to...! ¡Oh! ¡Franc! 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 Miefar, profesor, 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 profesor. ¡Ahora! ¡Ahora, ja! ¡Ahora! ¡O no! ¡I ¡é! ¡He mo76! ¡ROBLOX! Okay. Pero tú negro con flo gestor. Bye. ¡Haciendo cosas! ¡Ay! Alright. ¡I CONCENT! WAAAA! Fitarian siècle To queste Este fue una tendencia en Tik Tok un buen rato. Me hace gracia, pero bueno, hay un nivel eso. Japoneses. Trapa. Por bailar. No les dejen a los niños estar en Fortnite. Ni en Minecraft, ni en ningún juego, por favor. En línea no, güey. No mamis. Gato. Se lo llevaron. Perdón para la gente aracnofóbica. Yo no soy aracnofóbico. A día de hoy, güey. Tener que preocuparse porque dos arañas se gusten. Súper agudo. Estaba a punto de decir, ¿Esto es Lego? Sí. Se va a gustar el padre, seguro. Es padre, quiero pensar. No, no, no. Es algo. Se viene el padre gritando. Agudo o algo así. No. Se asustó a ella. Oh, Dios. Oh, shit. Oh, no. Eso lo hago mucho, mi perro. Oh, la verga. Te la consigo, la consigo muy fácil. Oh, qué buena transición. Pensé que mi perro está muer... Mi perro está roto. ¿Por qué tu perro está ya roto? Ah. ¿Por qué hace eso río de la nada el perro? Just like a stoplight. Green is good. Yellow means is getting too noisy. And when it hits red... ¡Shut! Ah. Qué perro dramático. I wish for a man with a big ass booty. ¿Qué dice el viento? No, hoy. ¿Es un ratón? Oh, shit. No, se escapó. Oh, it's deceiving too, because the thing only has a small bulb. Ah. Qué jod. Oh. Mami. Ah. Qué grande. Eso lo vi en TikTok, güey. God. Wow. That's a low price. ¿Dónde vas a good price? ¿O tiene mal? Se ha sobrado por todos los precios. Salad jump scare. I mean, sorry. Oh. Austin, come look. ¿Eh? Ah. Ah. Oh, le dio miedo. Oh, ok. Está cinco. Oh, give me a second. I'm about to fall off the ladder. No, Dios. Me ha pasado. Me pasó muchas veces. Realmente repetí esa misión como cinco meses. Ahí es. ¿Por qué se quita? Ya quiere ver la parte buena, güey. ¿Qué pasa? Ah, es todo, güey. Lo lograron. Mis respetos. Lo corté porque, bueno, pues, no necesito que sea tan largo. Coc. En a tubo. ¿Qué es lo que vamos a decir? A tubo en inglés. Tube, 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 tube. No sé, güey. Oh, Dios. I'm a kitten. For me. Donut. You don't know where. But you. Can. Eat. Me. Wheelchair. Why do I have... AI. No way. No way. Where are you going? Oh, it's the skeleton for... Oh, shit. Oh, he's still going. Are we good? Ow. Why are you... Mr. Skeleton? Mr. Skeleton? Mr. Skeleton? ¿A dónde fue el... Ah, la verga. Está... Did you know a spooky map? Oh, my God. Oh, my God. What are you going to do? No. Season me. El... Parece... Parece... El... El... El jumpscare... De cualquier... El de los primeros, ¿no? ¿Puede ser? De... Final Fantasy 1. ¿Puede ser? ¿Que se parezca? Estoy mal a lo mejor, pero yo ya no me acuerdo, porque ya llevo muchos años que no veo. Minecraft. Versiones primitivas. ¿Qué no? ¿Esto suena? No, son las nuevas. Son las nuevas. Las cuevas son nuevas. Se nota. Además están los... No hay creeper. Ya, ya. Si cambió. Eso pasaba mucho. Dios mío. Lucy te lo dedico. ¿Petal? Go, 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 go. Go. Oh, go, ¿no? Qué difícil. Respeta el 1 contra 1. Respeta el 1 contra 1. Respeta el 1 contra 1. Le gritaban. Le respetaron el 1 contra 1. Ahora, murió en el 1 contra 1. Lo mataron, obviamente. Pero bueno. No, ganó un 1 contra 1. Eso, mis respetos. Sending everyone back to 2020. By changing the year in everyone's phone. Here we go. Happy New Year! ¿Huh? ¿Qué? 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 No. 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 All right. How I see myself. Uh-huh. Okay. Okay. Yeah. How other people see me? How I actually am. Lo mejor, obviamente. Lo culiable de verdad. No. Yo tenía que emocionar igual. It's showtime. 10 FPS. What the fuck? Oh my. Oh my gosh. That is a big spider. What in the world? You think you've seen it all? Oh, fuck yes, MagdaZone, MagdaZone, MagdaZone Oh, 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 oh I don't think I can get in this Oh, no, 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 no Guys, let me talk about this Oh, I hear a bird You hear a bird? I heard a call, I heard a bird You heard a call? I heard a bird Sorry, that was... Oh, the bird, how did it appear in the face, wey? Oh, 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 oh Ok, am No está bien Oh, oh, oh Oh, oh Insisto que no soy aracnofóbico Más arañas Oh I stun ¿Está dormida, en teoría? ¡Puesen la mierda! Me llegó al alma, sí. Esperen que lo hayan disfrutado. Ha sido, a ver, más como para pasar el rato. Están cagadas las memes. Yo, obviamente, este video entero no lo voy a ver. Si no, este video duraría media hora. Si quieren que durara media hora, bueno, me avisan. Pero, se me hace muy largo, güey. Yo, yo estoy viejito. Cada vez que pasa el tiempo, yo ya soy incapaz de ver más tiempos de videos, güey. No, son muy largos y luego editarlos es otro dolor de huevos. Pero eso, se me cuidan un montón. Dejen el like al video, suscríbete, compártelo donde tú quieras. Y todas esas cosas. Nos vemos hasta la siguiente. Un abrazo a todo el mundo y bye, bye.